El Boken. El Boken es un sable japonés que se utiliza para la gran mayoría de las artes marciales tradicionales japonesas, especialmente Kenjutsu, Iaido, Yodo, el Kendo moderno y el Aikido, entre otras. Hay diferentes tipos de Boken, como en este caso, los Boken de diferentes escuelas, particularmente, este es un Boken, se conoce como Hoyo Ken, de la escuela Jikishinkageryu. Es un Boken, normalmente son hechos en cedro blanco japonés, tienen un peso específico y una dureza, la madera es bastante consistente y fuerte para la práctica. Estos otros Boken, estos dos especialmente, son diseñados, no tienen punta, la punta es un poco aguda y son especialmente diseñados para la práctica del Aikido. Sobre todo este, sable, que no tiene o que no se usa la suba o la guarda que se utiliza en otros tipos de sables, como en este caso, el sable que se utiliza para Iaido, que también es hecho en cedro blanco japonés y contiene esta ranura que se conoce como Shinobi. La idea de esta ranura es que al hacer el corte con el sable pueda hacer un sonido característico cuando se está cortando o cuando no. Igual esta tiene o se usa con salla para empezar la práctica del Iaido, para pasar posteriormente al Iaido y finalmente utilizar el Shinken, el sable japonés con corte. Pero casi siempre se habla de cómo tomar el sable, cómo tomar el boken. Siempre debemos partir que la idea importante es cortar con el sable. O sea, no se toma el sable para sostenerlo, sino para cortar con él. Y una vez que se tiene el sable, debemos entender que sobre el lomo del sable, no sobre el filo, sobre el lomo del sable se debe apoyar la mano desde este punto a este punto donde nace el dedo de índice. No desde el centro, desde este punto a este punto. Si el sable se toma correctamente, se puede ejercer una presión allí, que se toma con el dedo meñique anular, el dedo medio va levemente relajado, el dedo índice va relajado y el dedo pulgar apenas se ajusta sobre el dedo medio. Si está bien colocado, el sable se puede sostener. Si está sobre esta línea media, el sable se puede resbalar fácilmente. Por esto es importante tener el sable de esta manera. La mano izquierda se debe tomar igual. Debe sostenerse de la misma manera, a diferencia en el yaito, o en el chinquen, donde se deja el kashira, pero como en el poken no se tiene marcada esta kashira, entonces se puede sostener casi que al borde. De esta manera, si el sable se tiene correctamente, cuando se lleva a una posición alta, si yo abro las manos, el sable apoyado sobre sus manos no va a caer. Si usted lo toma diferente, el sable va a caer hacia atrás, y esto estaría incorrecto. Si se coloca correctamente el sable, ya hasta donde llega al máximo de la muñeca, el sable va a tomar una dirección o un ángulo que puede oscilar entre 45 grados o un poco menos, pero desde allí, lentamente va llegando hasta cortar. Esta es la posición importante de cómo sostener el sable para cortar. Gracias. Gracias. Un saludo. Soy un saludo de infancia. Si el sangre se toma correctamente, siempre debe tener la intención de cortar. Entonces, una vez el sangre está allí, se toma.